¡Hola chavales! Estamos en un nuevo video de Michael Jansson Yo soy Michael Jansson y él es el que va a los participantes de Michael Jansson que también baila ¡Hola chavales! ¡Hola chavales! ¡Hola chavales! ¡Hola chavales! ¡Hola chavales! ¡Hola chavales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!